Partida guardada, tinta en la caja y vamos a ver qué tenemos por aquí. La manivela hay que volverla a usar, seguro, pero no recuerdo dónde y creo que no es ahora. Está cerrada. En la placa de la puerta pone 001 Uy su... A ver suelta, sí. A lo mejor la caja era para evitar esto. Artículo sobre stars. No te lo pierdas. Otra puerta instalada. Galería pone. La 002 está abierta. Hijo de... Me ha tenido que pillar de espaldas. ¿En serio? No sé. Las escaleras. Las escaleras. Aunque todavía nos quedan muchas incógnitas que despejar, podemos afirmar que los efectos del virus T son mucho más visibles en la planta que en el resto. El virus ha cambiado drásticamente la anatomía de su huésped, así como su tamaño. Al observar su estado actual es difícil recordar su apariencia original. En todo el globo terráqueo no pudo encontrarse nada como esto. Tenemos comprobado que la planta número 42 adquiere los nutrientes que necesita de todas formas. De dos formas. La primera es la raíz que de alguna forma ha conseguido llegar hasta el sótano. Joder. Justo después del accidente un científico se volvió loco y destruyó el acuario. Desde entonces el sótano parece una piscina. Es posible que alguna de las sustancias químicas del agua sea responsable del rápido crecimiento de la planta número 42. Así que el siguiente paso será determinar de cuál se trata. La segunda es una especie de bulbo que ha aparecido en el techo del primer piso. Estamos seguros de que la planta se ha valido de los conductos de ventilación para llegar hasta allí. Del bulbo han brotado una especie de enredaderas y creemos que también las utiliza para conseguir sus nutrientes. Cuando la planta número 42 siente una presa cerca emplea las líneas como tentáculos, las lianas como tentáculos para atraparla. Una vez en sus brazos le succiona toda la sangre. También hemos notado que en cierta forma se comporta como un ser inteligente. Cuando la planta está capturando alguna presa y está quieta las enredaderas se entrelazan obstaculizando el paso por la puerta para evitar que entren intrusos. Lamentablemente varios de nuestros científicos han sido víctimas de sus abrazos. Por la historia que nos han contado los supervivientes se observa un detalle. Cuando las protuberancias con forma de pétalos muestran su interior se vuelve mucho más agresiva. Uno de los testigos creía que lo hacía para protegerse. El por qué se comporta de esa forma sigue siendo un misterio. Vamos, que si bajo por ahí me voy a encontrar una plantica maravillosa. Bueno, pero habrá que ir, ¿no? Es una escalera. Debería bajar por ella. Antes investiguemos. Mapa de la casa de invitados. Esto es que me estoy dejando cositas sin visitar. ¿Vale? El agujero. Un avispero gigante. La madre que los caiga. Pensé que había una puerta. Que sin el mapa no salía. Ya había casa de invitados. Interesante. ¿Nada más? Seguro. Dejado. Vale, pues tenemos la llave. Por aquí no hay nada más excepto la escalera. Que habrá que ir, seguro. Evidentemente. Pero antes vamos a mirar los otros sitios, ¿no? Vamos rápido aquí. Aquí tenemos las abejas. El mapa. Esta está cerrada. Está cerrada. La alegría. Corre. Corre que vienen las abejas. Putas abejas, cabrones. Vale. Entonces. Ahora volverán aquí. Puta mierda. Suelta el bicho. Si, si. La caja es para eso. La voy a colocar ya. No le doy más por culo. Ya. Vale, suficiente. Vamos allá. Luego se pasa por encima y ya está. Ya está. Vale. Entonces. Tenemos esto. Esta ya estaba cerrada, ¿verdad? Si. La llave de casa de invitados. Ya no sirve para nada. ¿Quieres dejarlas? Si. Pues vamos a ver. ¿Qué es lo que están? Se dice bien. Aquí hay otro baño. Hay un tío colgado. ¿Cuándo se levantará? Porque sabemos que se va a levantar. La llave dentro de la bañera. Llave sale de control. Hostia. Tengo la vida en cuidado. Vámonos. El principio de aquí ya vengo nada más. Puta mierda. Cuidado. Estato colgado. Estato colgado. Calgador. Ah, pistola de autodefensa. Nota de suicidio. Tenía que hacerlo. Hemos estado huyendo de esa cosa. Ahuyentando. Ayudándonos. El uno al otro para mantenernos con vida. Pero Robert ha empezado a presentar los síntomas. Tenía que hacerlo. Esas malditas cosas son malvadas. No me quedaba otra opción. Él habría hecho lo mismo de haber estado en mi lugar. Después de sacarlo de su miseria, le tuve que dejar en el servicio. Probablemente soy el único que queda con vida. ¿Cómo diablos ha pasado esto? Nunca me perdonaré el haber participado en este proyecto. Supongo que he cavado mi propia tumba. No hay forma de escapar de esta casa demencial. Es solo cuestión de tiempo. Todo está listo. Solo necesito un poco de coraje para hacerlo. Para hacer lo que hay que hacer. No quiero ni pensar en todas las cosas que he dejado a medias. Pero mejor así que esperar a convertirme en uno de ellos. Compréndeme y déjame terminar mis días como un ser humano. Hay un mensaje en el reverso. Linda, perdóname, por favor. Vamos, que a este no me muerderon. El suicidio. Pero parece, vamos. Literatura y filosofía. Pobre hombre. Pues nada, chico. Ahí te quedas. Vamos a ir al baúl un momento. Y seguimos ahora mismo. Vale. Pues vamos a mirar por aquí arriba. Ahora que tenemos esa llave que no sé dónde hay que usarla. La llave de control esta que me han dado. Aquí veo que hay escaleras según el mapa. Uhhh. 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 Lámpara de aceite roja. No está encendida. Pues la encendemos. Una extraña silueta se proyecta sobre la luz rojiza. ¿Tiene algún tipo de significado? Hombre, de entrada parece un ojo. Coge la blancada. ¿Qué es esto? Libro rojo. Ábrelo. Con una cubierta roja. No hay nada escrito en ninguno. De las páginas. Me pregunto si servirá para algo. No sé. Que con el dinero con una cubierta roja. Dice nada más. Hmm. Voy a poner más objetos. Voy a poner un botiquín. Lámpara de aceite verde. No está encendida. Sale otro ojo. Diferente. Diferente. Hmm. A pasarlo bien. Una funda de guitarra. Y... Y otra lámpara. Otro ojo diferente. ¿Puedo usar el libro? No. Con una luz anaranjada. Con una luz anaranjada. Bolas de billar. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. El orden no es nada significativo. Aunque... Por otra parte... ¿Qué? Hostia, no me acuerdo de esto, eh. De momento pasamos. Vamos a examinar la zona de abajo. ¿O? México. Cogech잎. Pe Dad, pero los partner. Plus, el granos verdaderos CCTV. Pe ¿Uy? Ver. Por otra parte... Me adapté un registrado. Pu Lembola. Cuént Gewinden. ¿Dónde? Seguirin etc.... Vale, bueno, dos cosas dejadas, vamos para allá. Vamos a poner la pistola. Tampoco quiero gastar munición con... ¡Vamos, han quedado! Entra, entra. Aquí está este zombi que seguramente seguirá tirando el suelo. Que cuando me despistes levantará el mamón. Sí, vamos a ver qué hay en las escaleras. Hostia, a ver si ya estamos saliendo. Empezando a bajar. Una puerta cerrada. Está cerrada por dentro. Cajas con un tubo. Vamos a empujarlo. Para poder pasar. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá, vamos. Y pasamos, una hierba y uu uu, agua, agua Y pasamos, agua, agua. No acaparéis, ¿eh? No acaparéis la pierna, no acaparéis la pierna. Esa musiquilla, ¿a qué viene? Entra, entra. Que se veía venir algo peligroso ya. Vale. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Se trata de una emergencia. Ajá. Vale, pero me toca bajar más. Hmm. ¡Hostio! ¡Flipa! Indicador de presión. Son los controles del sistema principal. Da la señal de que todo funciona correctamente. Buah, qué cagas, ¿no? Ha perdido un mensaje de color. Algo debe haber ido mal. Mientras estaba drenando el agua. Es un interruptor para drenar el agua. ¿Te pulsa? Sí, bueno. ¿Qué? 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 No, no presionamos a las rutas cerradas, vale, 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 entonces, ¿esto qué significa? ¿me tengo ir para arriba? o algo, o que, o que, hasta que no desactive el dispositivo de seguridad, vale, como lo desactivo, como lo desactivo, que este cabrón se me quiere cargar todo, vale, 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 no es posible continuar con el drenaje, vale, vale, estupendo, lo quito, si, vale, ahora ya puedo darle, no, si, fuck you bitch, oh oh, y quitarle el seguro, ¿cómo? con esto, ¿no es bien? Mierda, el 3, no pasa nada, mierda, cago en todo lo que se menea, vale, pues, va a ser el 2, no pasa nada, joder, vale, vale, el 1? Oh 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 si vamos vamos baja bien ah jodete si drenar el agua jeje se ha drenado el agua por completo muy bien jodete jodete tiburón gigante cabrón ahora ya puedo pasar porque ya no hay agua no hay agua pero no hay agua en grandes cantidades vale entonces entonces hemos salido por aquí tenemos un camino aquí para allí una puerta que también está abierta munición de escopeta bastante munición de escopeta no la cogeremos va hay dos cartucho por aquí y aquí hay otro cartucho como aún sigo con dos huecos me lo puedo permitir vamos a investigar a ver primero esta puerta vamos a colocarnos la escopeta no 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 creo que primero necesitaba algo que seguramente esté en la otra sala no vamos a echarlo a la otra sala antes si porque ahí está el tiburón vale y tengo que pasar esto lo recuerdo tengo que pasar al otro lado y activar una máquina o algo así pero probablemente la máquina necesita osea juraría que necesitaba algo y ese algo me imagino que estará aquí de las puertas que estaban abiertas wow que grande ¿no? wow se lo voy a coger porque es de la magnum pero no vamos a ver que hay arriba es que yo juraría que había necesitaba algo juraría que sí ¿eh? un poco me estoy equivocando y después es abierto y a lo mejor no había nada me parece que necesito algo vale nada es un atajo joder vale pues entonces a lo mejor sí que puedo pasar vamos va pero la munición se la han currado ¿eh? como vaya a ser que ahora necesite dos huecos entonces habré triunfado pero vamos menuda cagada más enorme habrá sido eso este juego le falta descartar objetos porque realmente a ver yo creo que lo he puesto en fase así para no complicarme la vida pero si lo pones en difícil pues no tienes problemas eso es así brutal ¿eh? brutal el pececillo mira la palanquilla sistema de control de fluido de agua no tiene suministro eléctrico generador del sistema con... bajo la palanca de las armas esta cosa podría retroclarla ajá ajá Failed. Baja la balanca. Vale, vale. Dale. Alguna forma de dejarla caer en el agua. Ahí. Vale, vale, vale. Ya pillo, ya pillo, tío. Ah, chispazo, me ha pegado. Oh, tiburón cabrón. Vamos a cagar. Oh, ya, oh, ya. Que te lo ha pasado. Ala, tiburón frito. Como mola. Vale, y ahora hay que coger el objeto. Se ha caído. Llave, casa de invitados. Ala. A pasarlo bien. Ahí, calentito en el agua. Y está aquí. Car, car, car. Vamos. Vamos. Vamos para arriba. Tenemos la llave de invitados. Ahora podremos abrir la otra puerta. que nos quedaba por abrir. A ver. Sí. Y... A ver. Con esa llave ya... Uy. A ver, la cámara. Con esa llave imagino que encontraremos... ...la batería para colocar en el otro ascensor, ¿no? Bueno. Está aquí con el... Hay que ir conectando. Vamos a ver. Este juego consiste en dar vueltas por un tubo. Vale. Ah... Ya... Vamos a ver. Tengo más munición en la magnum. Se me ha dado ahí muy estupendito. Vámonos. Aquí ya hemos completado... nuestra misión. Sí. He coge bastante munición en escopetín, también. Está empujado en plan, venga, tira pa'lante. Vale, va pa' Deberíamos ir al baúl, voy a ir al baúl, porque si no ya me dirás qué hago con todas estas cosas. Luego abriremos esta puerta, muy probablemente. ¡Ah, abeja cabrona! Vale, pues no sé por qué yo, al principio o tarde o temprano tenemos que luchar contra la batina, hija de puta, hija de puta, suelta. Esa, esa, planta, me acordaba, también podía salir por otro sitio. Bueno, el tema es que tarde o temprano tenemos que luchar contra ella. Vamos a ver, al baúl, a dejar cosas. Munición de la maglum, aquí. Y la munición de la escopeta aquí, que con llevar eso la tenemos de sobra. Vamos a guardar la partida y seguimos. ¡Gracias!